Cuando nosotros queremos... Siete días en paro indefinido cumplieron este martes los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y Antofagasta, CAJTA, que incluye a los trabajadores de la entidad que laboran en Arica, Iquique y Antofagasta, entre otras comunas. Los dirigentes y funcionarios de dicha repartición asistieron la mañana este martes a la movilización a la que convocó la ANEF regional en apoyo a la decisión de la Directiva Nacional de la Multigremial de rechazar el reajuste del 6% de remuneraciones para el sector público. En la oportunidad aprovecharon de dar a conocer los motivos de su paralización, la que se prolonga desde el pasado 19 de noviembre. La presidenta de la Asociación de Funcionarios del CAJTA, Meilín Chau, explicó que los trabajadores acordaron plegarse a la paralización del servicio debido a que exigen que el Ministerio de Justicia, entidad de la cual dependen administrativamente, igualen los montos de los bonos de gestión que reciben los funcionarios a los mismos montos que recibe el resto de los empleados públicos. Nuestra exigencia es que se nos igualen los bonos de gestión al resto de los funcionarios públicos. Nosotros cumplimos metas como todos los funcionarios públicos y nos pagan la mitad de lo que le pagan al resto de los funcionarios públicos. ¿Cuántos funcionarios están en la situación de paralización? Estamos en las tres regiones, o sea, estamos a nivel nacional en realidad. En el norte, la CAJTA está desde Arica hasta Antofagasta, pero en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, estamos en la CAJ en paralización. Y estamos exigiendo eso, que el bono se nos iguale al 30.6 que se le paga al resto de los funcionarios públicos, a nosotros se nos paga el 16% solamente. La funcionaria indicó que, independiente de lo que ocurra con la movilización de la ANEF, los funcionarios del CAJTA mantendrán la paralización en forma indefinida hasta que el Ministerio de Justicia no ofrezca una solución satisfactoria a las demandas de los funcionarios. Cabe señalar que las unidades del CAJTA que mantienen la paralización son los consultores jurídicos de Pozo Almonte, de Alto Hospicio y de Iquique, además del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, de la Oficina de Defensa Laboral, de los Centros de Familia y Mediación y los Receptores Judiciales.